Hoy les voy a presentar una historia de motivación que nos recuerda y nos demuestra que cualquiera puede alcanzar el sueño americano, sin importar cuáles son las vicisitudes que la vida nos ponga enfrente. Douglas Bravo es uno de los empresarios latinos más conocidos de Los Ángeles, ya que es imagen y propietario de cinco concesionarios de autos en la región. Pero su historia de éxito no comienza en California, sino en su natal Perú, cuando tuvo que enfrentarse a una dura pobreza. A los siete u ocho años mi papá se sale de Perú y me deja a mi mamá solos allá. Se viene para Estados Unidos, pero por un tiempo no sabemos nada de él. Mi mamá tenía que trabajar varios trabajos, nos mudamos de una zona muy fea en Lima, una zona muy peligrosa. Comenzamos a vivir en un garaje, sin baño, sin cocina, sin nada. En el mismo garaje sacábamos cortinitas y una cortina dividía la sala, la otra cortina era el cuarto de ella, el cuarto mío, y la otra donde comíamos, ¿no? De joven emigró a Estados Unidos, donde tuvo su primer acercamiento a la industria automotriz. ¿Cuál es tu primer trabajo en Estados Unidos? Estacionando carros en un edificio en Miami. Y aunque poco a poco se estaba abriendo camino, extrañamente lo que cambió su vida fue un traje negro que tuvo que comprar para una fiesta. No tenía dinero, decía, pero tengo que ir a la boda de mi prima y me daba pena no ir con traje, porque sobre la rega está los 120 dólares, y ese traje lo tenía en el closet, un terno negro, siempre lo miraba y decía, gasto 120 dólares y no lo uso. ¿Qué puedo trabajar en el que puedo usar el traje? Bueno, entonces veía ahí vendedor. Yo apliqué para trabajar de vendedor y usé el mismo traje por una semana y me fue muy bien vendiendo carros. Su carrera como vendedor siguió en ascenso, hasta que un día decidió intentar hacerse socio. No tenía dinero, pero sí una gran idea. Lo único que le pedí fue dame dinero para hacer advertising en el mercado latino. La idea de enfocarse en el consumidor hispano lo posicionó en el mapa de las compañías de autos, y después las oportunidades siguieron llegando. Ahora como un buen hombre de negocios, sabe que la clave para triunfar no está en él, sino junto a él. Uno no es nada sin sus empleados, la verdad. Yo pongo mucho esfuerzo, trabajo el doble que una persona normal, pero sin mis empleados no soy nada. Ellos son el motivo del éxito. ¿Qué significa para ti trabajar con alguien como él? Oh, pues prácticamente fue, vamos a decir, que el sueño americano. Yo estoy viviendo ahora el sueño americano, tengo una edad ya avanzada y todo, pero gracias a Dios todo está resuelto. Gracias a tener una oportunidad como él. Pero ¿cómo define el éxito un prominente empresario que ha conocido la riqueza y la pobreza de primera mano? Una persona que llega a su casa después de estar trabajando, cortando jardines o construcción, abre la puerta, dos niños vienen corriendo y te abrazan y te besan. Eso es la felicidad, ese es el éxito. Qué padre historia, ¿verdad? Por eso Douglas es también gente que nos inspira. Chicos, mañana yo regreso con otra historia de superación de una mujer que no solamente logró alcanzar sus sueños, sino que ahora se dedica a ayudar a otras personas a alcanzar los suyos.